Reflexionemos con el pan diario, buen día queridos hermanos, Lucas 14 11 en la nueva traducción viviente dice pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados Jesús está en una cena con casa de un gobernante fariseo y él está viendo que las personas llegan y se sienten en los lugares más importantes, cerca al anfitrión, cerca al personaje importante y cuando ve eso les hace caer en cuenta que uno no puede estar buscando el mejor lugar sino tiene que buscar el sitio más sencillo para que si uno tiene derecho a estar cerca a la persona que está siendo manajeada al lugar más importante pues le digan ven acá, júntate aquí, siéntate acá creo que este episodio de Jesús que concluye con esta exhortación de no enaltecernos sino humillarnos nos debe caer muy bien en este tiempo, nos gusta hacer alarde de lo que somos, nos gusta exaltarnos a nosotros mismos nos gusta pensar que somos más importantes que los demás, nos gusta presumir de lo que hemos hecho no lo hagas, deja que otros te alaben, deja que otros te exalten, deja que otros te coloquen en el lugar que puedes tú merecer seguramente y si tú te sientes menor, sientes un poco inferior muy seguramente en su momento oportuno serás exaltado pero si es lo contrario es posible que pasen vergüenzas y no tengas un final feliz en tu vida que Dios te bendiga y tengas un hermoso día